No les salgo, exactos son los números Depende De que estamos desprestados Y hoy en los canular Que no nace, luego mueve Y los cuentos se acaban Depende Depende De que depende De seguro se mire todo Depende 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 De que depende 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 Que bonito es el amor Más que linda primavera Que mañana sale Depende De que estamos en agosto Depende 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 De que sube Ya va arriba Y ya va abajo Depende 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 ¡Gracias!